Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos ya con las noticias para compartir con ustedes lo más importante, lo destacado de este inicio de semana de lunes. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Amigos televidentes, estamos en día lunes 20 de junio, por supuesto, para informarle y qué bueno que nos acompaña, así que vamos a arrancar con nuestros titulares. En Excel Talleres garantizamos un ambiente seguro para proteger tu salud, la de tu familia y nuestros colaboradores. Cuidamos de ti y de tu auto. Excel, pasión en movimiento. Presenta. La Fiscalía presentó la acusación contra 10 personas señaladas de participar en al menos 13 asesinatos en Chalchuapa. Las víctimas fueron encontradas en la vivienda del ex policía Hugo Osorio, quien ya fue condenado por un doble feminicidio. Entérese que le espera al principal sospechoso de la muerte de un árbitro de fútbol. Hoy el imputado enfrentó audiencia. En medio del encarecimiento de los insumos agrícolas, podría existir un alivio, luego que Comisión de la Asamblea Legislativa aprobara un decreto con medidas especiales para este sector. Ya le contamos. El acercamiento de una onda tropical seguirá provocando lluvias. Tenemos información desde el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente. A nivel regional, en Honduras condenan a prisión a Ejecutivo de Empresa por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, quien se oponía al proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica por daño medioambiental. Te esperamos para servirte con pasión y excelencia. Brindándote la calidad que mereces, con nuestro respaldo y garantía. Dándote lo mejor de nosotros. Cuidamos de ti y de tu auto. Excel. Pasión en movimiento. Presentó. Así arrancamos esta entrega informativa, hablando acerca de temas judiciales. El caso del asesinato o del asesino de Chalchuapa, Hugo Osorio, no se ha dado por cerrado. Fue condenado por dos feminicidios, pero junto con 10 personas más, es acusado de otros 13 crímenes. A continuación, conozca qué avance fue presentado por Fiscalía en las últimas horas. Finalizó la etapa de investigación por parte de Fiscalía General de la República, que presentó la acusación contra 10 personas vinculadas en el asesinato de 13 víctimas, cuyos cuerpos fueron localizados en la vivienda del ex agente policial Hugo Ernesto Osorio Chávez, el asesino de Chalchuapa. El Ministerio Público ahora pide que los señalados, incluyendo a Osorio, sean enviados a juicio. En este caso, nosotros estamos haciendo una imputación por 13 muertes. Venimos, básicamente la acusación viene imputada por delitos de feminicidio y por homicidios agravados. Traemos una cantidad de prueba documental, pericial y testimonial que va a robustecer toda la hipótesis de investigación que establecimos aquel día, 8 de junio. Osorio Chávez ya fue procesado y condenado a 70 años de prisión por el doble feminicidio de una madre y su hija, asesinadas una noche antes de la captura de este. Sin embargo, tras una búsqueda, fueron ubicadas varias fosas con los 13 cadáveres. El mismo ex agente habría confesado y señalado a las otras 10 personas implicadas. Y que fue prolongada ya que la recuperación de estos cuerpos fue a través de un procedimiento de exhumación y un trabajo arqueológico que se hizo durante aproximadamente un mes dentro de esa casa y que en el mes de octubre del año pasado entregamos las osamentas a sus familiares. Así que en este día estamos dándole cumplimiento al mandato legal de terminar la parte de investigación judicial, como es la parte instructora. El siguiente paso en este proceso será que el juez de instrucción establezca la fecha de la audiencia preliminar, en la que deberá decidir si el caso tiene pruebas suficientes para ser enviados a juicio. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y por sacar una tarjeta roja a un compañero de equipo, ese habría sido el motivo, según la Fiscalía General de la República, por el que Juan Manuel Cruz Lorenzana atacó y asesinó al árbitro de 60 años de edad, Arnoldo Amaya, en la colonia Miramonte de San Salvador. Cruz Lorenzana era miembro de pandillas y jugaba en el torneo de fútbol rápido bajo el seudónimo de José Pérez. Actualmente es procesado por el delito de homicidio agravado y tras la audiencia inicial se determinó que pase a etapa de instrucción y permanezca en la cárcel mientras dure ese proceso. Por el delito de homicidio agravado en contra del señor José Arnoto Amaya, la jueza tomó bien los insumos que han sido proporcionados por parte de la representación fiscal, decretando así una instrucción con detención por parte del imputado. Mientras se desarrollaba un torneo de fútbol rápido, el imputado pues presenció que la ahora víctima tenía función en ese momento de árbitro y vio que a otro compañero del mismo equipo le sacaba una tarjeta roja por la cual agrede a la víctima y sin reparar más nada pues procede a atacarlo, dándole un golpe en la cara, tumbándolo al suelo y dentro de lo que es momento que tumba al suelo pues procede a agredirlo hasta ocasionarle la muerte. Y un vigilante fue asesinado en las últimas horas con arma de fuego, esto en el parqueo de una empresa ubicada sobre la carretera al Puerto de la Libertad en antiguo Cuscatlán. Según versiones, el hecho pudo tratarse de un asalto, aunque las autoridades no brindaron mayores detalles sobre este hecho y será mediante las cámaras de videovigilancia que se determinará cómo ocurrió todo. El fallecido de 49 años deja a cuatro hijos. Yo venía en el bus a trabajar cuando iba a un carro a la funeraria, entonces me dijo y le dije yo qué pasa, le dije yo qué pasó, bájese y nos vamos a ir en el carro, me dijo ¿por qué? le dije yo, porque él está muerto, me dijo. Cuando yo vine acá yo pregunté y lo que me dijeron de que la versión que daba de que él había un asalto, pero no sé, yo no sé verdad, tal que lo han matado, yo no sé cómo lo han matado. ¿Y qué le han dicho por parte de la empresa? Bueno, los de la empresa no han hablado conmigo, lo que sí dicen de que a mí lo que me dijeron es que le habían quitado el arma y que sí lo mataron, lo encontraron allá dice por la posición donde él estaba. Y habitantes de una colonia en Soyapango que por años fue señalada como una de las más peligrosas aseguran desarrollar sus actividades ahora con más tranquilidad. Veamos cuál es el panorama. La colonia Bosque del Río en el municipio de Soyapango por años ha sido estigmatizada como un lugar peligroso, pues la presencia de miembros de pandillas intimidaban a sus habitantes y negocios de la zona, mientras que para otros el solo hecho de pensar entrar a esa comunidad era asociado a perder la vida. Sin embargo, esta realidad parece estar quedando atrás, pues poco a poco retoman actividades incluso de noche. Entrábamos por el mismo miedo de que las pandillas no lo dejaban, igual los pedían dinero, los quitaban las comidas y cosas así, ¿verdad? Pero hoy está bastante seguro, bueno, en esta colonia siempre hemos llegado hasta esta esquina y por el momento, o sea, nunca nos dijeron nada, pero hoy le estamos dando más apertura, va por la misma situación de que se ha puesto un poco más tranquila la zona. Al factor seguridad también se le suman las intervenciones en las calles de esta comunidad, las cuales han beneficiado a conductores y peatones. La verdad, las cosas que las calles estaban malas, malas, así como al lado de la San José, la San José estaba igual, ya los carros directamente ya no se frían mucho de las llantas porque ese es el problema, tanto bache que había, entonces gasto para los dueños de vehículos, pues. Por ahora quienes residen en Bosque del Río esperan que la tranquilidad y seguridad se mantenga, ya que manifestaron esto les ha permitido volver a recibir la visita de familiares y amigos. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, la Fundación Cristosal presentó los resultados de una investigación sobre el desplazamiento forzado interno en el que destacan que pese a que El Salvador se mantiene bajo el régimen de excepción, la institución registra hasta el 15 de junio más de 85 reportes de personas que decidieron abandonar sus viviendas por amenazas de estructuras criminales. También señalan que hay registros de denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos en los procedimientos. La mayor parte de ellas están reportando amedrantamientos y amenazas como parte de los detonantes del desplazamiento forzado. La mayor parte de ellos y ellas están siendo desplazados por acciones específicamente vinculadas a las pandillas. En cuanto a la interposición de denuncias, el 28.3% de las víctimas se acercó a una instancia estatal, es decir, que el porcentaje de denuncias se mantiene muy bajo. De las denuncias que ha recibido Cristosal, el 91.7% son detenciones arbitrarias. Esta quizás es la violación más frecuente de derechos humanos en el régimen de excepción. Y esto es porque las autoridades hacen las capturas o las detenciones sin respetar el marco legal. Y para conocer las condiciones climáticas para las próximas horas, nos enlazamos hasta el Observatorio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Roberto González. Adelante, Roberto. Lo escuchamos. Hola, muy buenas noches. Para lo que resta de este día, vamos a tener episodios de lluvias y tormentas dispersas en la franja norte del territorio y asimismo en la zona paracentral y oriental del país, las cuales se van a unir desplazando hacia la zona centro y occidente durante el transcurso de la noche. Y no descartamos que estas lluvias y tormentas se mantengan en las primeras horas de la madrugada, sobre todo en el sector centro y zona costera del territorio nacional. Estas lluvias van a ser moderadas a fuertes y podrían venir acompañadas con ráfaga de viento y fuerte actividad eléctrica. Por lo tanto, le recomendamos a la población que se mantenga informada mediante las actualizaciones de pronósticos que emitimos en nuestras redes sociales. Y si viven en zona de riesgo, acate las recomendaciones que establezca protección civil. Esto es producto de que este día tenemos el desplazamiento de una onda tropical que viene muy activa y con ello va a generar bastantes lluvias con ráfaga de viento y fuerte actividad eléctrica. Déjenme comentarles que la depresión tropical Celia ya se encuentra alejada de las costas centroamericanas y esta lluvia es producto a ondas tropicales que son típicas que se tienen en la época lluviosa. Por respecto a las temperaturas, el día de mañana vamos a amanecer con temperaturas que rondarían los 19 a 20 grados Celsius en la zona centro y occidente del país, mientras que en la zona oriental estarían rondando entre los 22 a 23 grados Celsius. Ya para el día de mañana vamos a tener lluvias y tormentas dispersas nuevamente en todo el territorio nacional, sobre todo en horas del mediodía, horas de la tarde y primeras horas de la noche. Y todo esto es producto a los remanentes de humedad dejados por el paso de la onda tropical que estará todavía en la región centroamericana ejerciendo humedad sobre el territorio y con ello pues las lluvias y tormentas. Eso sí, el ambiente va a estar ya relativamente cálido con temperaturas máximas que rondarían entre los 29 a 31 grados Celsius en la zona centro y occidente, mientras que en la zona oriental rondando los 33 a 34 grados Celsius respectivamente. Tómenlo en cuenta para las actividades que vaya a desarrollar durante lo que resta de esta noche y el día de mañana. Recuerden, lluvias y tormentas se esperan para lo que resta de este día y el día de mañana. Esto es todo en cuanto al tiempo. Regreso a la señal hasta los estudios. Gracias a Roberto por la información desde el Ministerio de Medio Ambiente. Ya que hablamos acerca de las condiciones del tiempo, veamos a continuación un balance de las afectaciones que han dejado las lluvias en los últimos días, ya que las autoridades advierten que la acumulación de agua en el suelo sigue siendo un riesgo para la población. La cifra de fallecidos debido a las lluvias aumentó a 8 de acuerdo a Protección Civil. Las precipitaciones afectaron buena parte del territorio. La tormenta tropical Celia y Blas fueron de las últimas en degradarse, pero el peligro por la acumulación de agua en el suelo sigue latente, por lo que las alertas estratificadas continuarán durante los siguientes cinco días. El trabajo se mantiene. Recordemos que los suelos están sobrecargados de humedad. Hemos tenido un mes bastante lluvioso, por lo tanto, siempre vamos a mantener todas las alertas. Vamos a estar informando a lo largo del día la evolución de todo este sistema. Lo mismo que va a pasar con las alertas estratificadas en cada uno de los municipios de nuestro país. La cantidad de lluvia que cayó en El Salvador ya supera a las del 2021. Sin embargo, se pronostica una breve pausa de precipitaciones. Esto cambiaría el panorama para las próximas semanas. Para las próximas 48 horas no se observa actividad en el Océano Atlántico. Esa es una muy buena noticia. No hay sistemas que se estén monitoreando en este momento en el Océano Atlántico. En el Océano Pacífico, para las próximas 48 horas, pues siempre tenemos los dos sistemas de los que hemos estado hablando, alejándose cada vez más de nuestro país y por ende, pues disminuyendo su influencia. Desde que se decretó la alerta, se han atendido más de 200 emergencias. Las principales han ocurrido en las calles y carreteras, además de evacuaciones por ríos desbordados, deslizamientos enquebradas y personas evacuadas. Continuamos con el acumulado de 48 viviendas afectadas, deslizamientos registrados 93, vías obstruidas e intervenidas por FOBIAL y el MOB, 165, deportamientos de ríos 12 y vehículos afectados 2. Y lamentablemente, pues tenemos siempre el saldo de 8 personas fallecidas. Las autoridades seguirán vigilantes ante el desarrollo de otros sistemas de lluvias que puedan generarse a finales de este mes. De momento, las recomendaciones es autoevacuar zonas vulnerables y evitar visitar lugares de riesgo. Dani Guarita, Noticiero Hechos. En otros temas, pese a los altos niveles de inflación que han experimentado los países de la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica prevé una evolución positiva para los próximos meses. En el caso del Salvador, las remesas familiares, el comercio exterior y la generación de empleo son lo que han contribuido más a este desempeño. El último informe de coyuntura económica del Banco Centroamericano de Integración Económica destaca un mejor panorama para los países de la región centroamericana, tras verse afectados por los constantes aumentos del petróleo, la energía, materias primas y alimentos que son importadas desde Europa. De acuerdo con el BCE, el índice mensual de actividades registró variaciones positivas, siendo Panamá el país con mejor crecimiento con un 13.8%, mientras que El Salvador creció un 2.1% hasta el mes de marzo. Actualmente, El Salvador muestra una tasa de inflación elevada de un 6.55%, mientras que las tasas más bajas se observaron en Guatemala y Panamá. Las exportaciones y las remesas mantienen un buen desempeño positivo en la región, pues solo nuestro país. El comercio exterior creció un 17.7% en el mes de marzo, y la remesa familiar es un 5.7%. Este buen dinamismo ha contribuido a la generación de nuevas fuentes de empleo que ya superaron los datos registrados hasta el mes de febrero, donde Guatemala reportó un mejor crecimiento, seguido de República Dominicana, Nicaragua y El Salvador con un 3.4%. Y en cuanto a la calificación de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera, la calificadora Moody's mantiene El Salvador en una perspectiva negativa. Mismo panorama muestra la agencia Standard Ports, donde hasta mayo de este año la calificación del país pasó de estable a negativa. Sin embargo, Fitch Rating en el 2020 posicionó a El Salvador con el rating B- con una perspectiva estable, pero en su última calificación previa lo bajó a negativa. A nivel centroamericano, el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento promedio del 4.4% para la región, misma que está sujeta a la incertidumbre del comportamiento de la emergencia sanitaria y la guerra entre Rusia y Ucrania. Con información de Jennifer Flores, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. En medio de la inflación mundial, los diputados podrían aprobar una serie de medidas que impactarían en el precio de los granos básicos. Conozca de qué se trata la propuesta y qué instituciones estarían involucradas. El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal sería la institución encargada de comprar fertilizantes para vender a los agricultores a un mejor precio y reducir el impacto de la inflación, que ha generado un incremento en el valor de estos productos, luego que la Comisión Agropecuaria emitiera un dictamen favorable para aprobar medidas especiales para este sector ante la crisis económica que se vive a nivel mundial. Según el ministro de Agricultura y Ganadería, de abril a septiembre es el periodo en el que más se consumen estos productos, que actualmente tienen los siguientes precios. El sulfato cuesta 32 dólares con 58 centavos, la fórmula 16-20-0 58 dólares con 6 centavos, el urea 72 dólares con 17 centavos y el triple X 66 dólares con 58 centavos. Solo el urea presenta un incremento de precio de más del 418 por ciento desde el 2017 hasta este año y es uno de los más utilizados en el país. De hecho, una de las cosas que está sucediendo es que los agroservicios no están pidiendo agroquímicos, no están pidiendo fertilizantes, porque temen de que demasiado caros están en este momento y que los agricultores no lleguen a comprarlo. La tonelada de sulfato, que es el abono que ha estado consumiendo más, el agricultor valía 925 por tonelada y a eso le vamos a quitar el 33 por ciento. Miren, es un gran ahorro. El costo va a andar ahí cerca de 647.50 por tonelada. Según el decreto aprobado, será el CENTA que decidirá el precio al que se deberán vender estos productos y el momento y las cantidades que se pondrán en el mercado. Además, establece que la adquisición de estos insumos se hará con recursos obtenidos de un préstamo con el Banco de Desarrollo de El Salvador o con fondos que obtenga el CENTA con organismos nacionales e internacionales. distribuir los insumos que el CENTA adquiera. Primero, CENTA tiene una infraestructura propia donde tienen las agencias de extensión. En cada una de ellas podemos echar mano para poner a disposición de nuestros agricultores el producto que vamos a traer, los insumos. Asimismo, se establece que a este proceso no se le aplicará la ley de adquisición y contrataciones de la administración pública. Este documento será conocido por los 84 diputados en la siguiente plenaria para someterlo a votación y de ser aprobado estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2023. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. El Sindicato de Trabajadores del Seguro Social denunció el aumento arbitrario de salarios para las jefaturas de LIS a nivel nacional. Piden a la directora de la institución discutir este tema y que se tome en cuenta a los demás médicos. Afirman que son más de 1.600 nuevos salarios y que dentro de ellos están 192 jefaturas que por tercera ocasión recibirán un aumento. Pero no a la jefatura, no a la jefatura, porque ellos ya con esto serían tres aumentos que se les va a dar. En más, hemos pedido la destitución de ellos porque muchos de ellos son jefaturas que dejó el FMLN, que dejó ARENA en la institución y que no están contribuyendo a mejorar las condiciones ni a mejorar los procedimientos a nivel institucional. Ese aumento salarial para 192 jefaturas nefastas es discriminativo. El aumento salarial debemos de tener todos los trabajadores del Seguro Social ya que somos nosotros los que damos la cara en los diferentes centros de trabajo. Y un nuevo caso de imprudencia al volante se viralizó en redes. Una gestora de tránsito fue golpeada por un vehículo. El conductor responsable ya fue detenido por las autoridades. Veamos. Una vez más, cámaras de videovigilancia captan el momento preciso en el que esta gestora de tráfico es impactada por un conductor, el cual realiza un cruce no permitido sobre el boulevard del ejército. Afortunadamente, los reflejos de la gestora le permitieron mantenerse de pie, evitando una tragedia. El responsable, identificado como Jesús Carrillo, se dio a la fuga. Sin embargo, un despliegue policial permitió su captura horas después en la colonia Santa Lucía de Ilopango. Según la PNC, este no contaba con licencia para conducir y ahora enfrenta cargos por intento de homicidio. Pese a que algunos gestores ya cuentan con las herramientas legales para colocar esquelas a conductores y motociclistas. Algunos siguen irrespetando su autoridad y cometen faltas en las carreteras y nos hablan de las infracciones más comunes. Más que todo se da más que todo a los motociclistas por a veces irrespetar las señales de tránsito o por a veces meterse en carril que no les corresponde, a veces hacer giros inapropiados. Y otro de los casos es a veces de los vehículos que a veces no obedecen las señales y llevándose los conos, llevándose incluso a la compañera, como por ejemplo de esa compañera de Isoyapango, en ese caso se le tiró el vehículo. Algunos conductores que consultamos están de acuerdo con penalizar de forma más severa este tipo de hechos que ocurren en el país. Que paguen con multas o con cárcel si es posible, porque no es bueno, pues andemos herediendo a alguien que nos está colaborando. No es bueno. ¿Qué tal el hiriente compa de que una vez? Es para controlar más rigurosos y poner multas más altas quizás. Realmente la paciencia y la sensatez de manejar correctamente. La OEG no tiene frecancía y mucha velocidad. La excesiva velocidad. O ananhebrio, verdad. Según datos oficiales, en nuestro país los accidentes de tránsito en las carreteras corresponden más de un 60% a no respetar las señales de tránsito. De estas, al menos 100 personas podrían ser víctimas de atropello en 24 horas. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadeo. En redes sociales fue denunciado que frente a un edificio en construcción sobre el Paseo General Escalón no se dejó espacio para la circulación peatonal poniendo en riesgo la seguridad de quienes caminan por la zona. Las personas deben caminar en la orilla de la vía. Las autoridades se hicieron presentes al lugar suspendiendo el avance de la obra hasta que cumpla con lo establecido en la ley que prohíbe obstaculizar el tránsito libre, entre, en este caso, la de los peatones. ANDA y la Universidad Osarix, Estados Unidos, inauguraron el programa de pasantías en el que estudiantes podrán desempeñarse en diferentes áreas dentro de la autónoma. Trece jóvenes de diferentes nacionalidades participarán en el programa de pasantías inaugurado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados junto a la Agencia de Cooperación de El Salvador y la Universidad de Osarix. Durante ocho semanas, los estudiantes colaborarán en el área de comunicaciones, atención al cliente y eficiencia energética. Estoy seguro que esta pasantía le dará un valor agregado a cada uno de ustedes jóvenes, pero también a la ANDA. Necesitamos que fortalezcan sus habilidades profesionales, que amplíen sus conocimientos. Eso definitivamente va a ser un ganar ganado. Nos están permitiendo que tengamos esta oportunidad de que pasantes internacionales también compartan con pasantes nacionales y que sea una experiencia que permita también que las universidades de El Salvador puedan compartir, conocer a una institución de gobierno. Ocho de los jóvenes son de la Universidad de Osarix, ubicada en Estados Unidos, y cinco son de instituciones y universidades locales. Esta alianza estratégica les permite tener un intercambio de conocimientos y adquirir nuevas experiencias. En Australia hemos estado reclutando aproximadamente 2.000 alumnos en Centroamérica y 200 de ellos en San Salvador, en El Salvador, con el apoyo de la Fundación Walter. Los estudiantes beneficiados con el programa de pasantías agradecen la apertura en este tipo de espacios, ya que consideran que les ayudará a prepararse para una oportunidad laboral cuando culminen sus carreras. Me parece una gran experiencia antes de graduarme para así tener algo de, como una idea de cómo es el ámbito laboral, ya que me gradué el otro año. Estudio ambientales y sociología y soy de Panamá. Soy de El Salvador originalmente, pero estoy estudiando en Estados Unidos y voy a trabajar en el área de gerencia de comunicaciones, relaciones públicas. Realmente significa como una gran oportunidad laboral y personal porque me da la oportunidad de poder saber básicamente el área donde me quiero especializar después de graduarme. El presidente de ANDA espera que este programa de pasantías siga creciendo y que jóvenes de otras universidades también puedan sumarse. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho. Un tribunal de la Corte Suprema de Honduras condenó a 22 años y seis meses de prisión a David Castillo culpable como coautor del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, crimen ocurrido en marzo del 2016. Castillo, exoficial de inteligencia del ejército hondureño y director ejecutivo de la empresa Desarrollos Enérgicos S.A., había sido encontrado culpable del crimen contra la destacada luchadora de los derechos del pueblo Lenca el 5 de julio de 2021. Cáceres fue asesinada en su vivienda. A pesar de contar con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia determinó que Castillo cumpla su condena en la penitenciaría nacional, la principal prisión hondureña ubicada al norte de Tegucigalpa. Con anterioridad, siete sicarios fueron condenados por la justicia hondureña. Es una pequeña victoria, pero no satisface a su familia, por lo que el Estado de Honduras sigue en deuda. Eso fue lo que dijo una de sus hijas. La condena que ha recibido este día Roberto David Castillo ha sido indignante y significa un insulto para la dignidad del pueblo intibucano, del pueblo Lenca, del pueblo hondureño, para la comunidad internacional que ha seguido muy de cerca y que ha condenado este crimen. Es un insulto para mi abuela, que tiene 90 años y que mi abuela ha dicho de manera determinada no me voy a morir, no me voy a morir sin ver en la cárcel a los Atala, no me voy a morir sin ver justicia para mi hija Berta Cáceres. Nosotros como familia continuamos la lucha y esto es apenas la mitad del camino, porque hoy tenemos que ir al eslabón más alto de la autoría intelectual, pero además vamos a seguir el curso del proceso judicial que se puede interponer todavía el recurso de casación y vamos a continuar exigiendo la condena máxima para Roberto David Castillo. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Buenas noches y que descansen.